Hola amigos, bienvenidos a su canal, miren, trayéndoles un top muy bonito, aquí está en lana, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier otro material, con un hilo normal, sea regular, es decir, no tan delgado, no tan grueso, está bello, 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 se inicia de los hombros, es una puntada que se ha hecho mucho, pero tiene muchas variantes, entonces esos triangulitos están muy lindos y miren, a veces hacen una forma entre ellos y aquí hacen como una especie de arañita, está muy linda la puntada, para cualquier cosa, para una blusa, incluso le pueden poner mangas si ustedes así lo requieren, en fin, tiene la posibilidad de hacerse como quieren y además, bueno, aquí está la parte de enfrente para que hagan el cuello, las dos partes van iguales, los terminados son con puntos bajos y picot, así que, pues digamos, es muy bonita, mirenla muy bien, está linda, las cizas también llevan ese mismo terminado del cuello, ya ven la arañita que se va haciendo en medio, está muy muy bonita, y me gusta como está el terminado, porque termina en picos, así que, si gustan hacerla, ahí está, se las dejo también en el blog, para que ustedes chequen, un saludo, nos vemos para la próxima.